Apipi, 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 apipi Sentadita en el balcón, mi barco rojo por el mar Luces, colores y algodón, nubes y en blanco por el cielo Te quiero beber, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás Me pongo a jugar queriendo olvidarte, encuentro en la arena y te quiero sentir Ay, te quiero abrazar, pero cuando llego tú no estás Te quiero beber, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás Me pongo a jugar queriendo olvidarte, encuentro en la arena y te quiero sentir Ay, te quiero abrazar, pero cuando llego tú no estás Volvió a la cama a descansar Y un sueño denso la invadió Y un sueño denso la invadió No se podía levantar Y ensoñadita se quedó Te quiero beber, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás Me pongo a jugar queriendo olvidarte, encuentro en la arena y te quiero sentir Ay, te quiero abrazar, pero cuando llego tú no estás Te quiero beber, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás Me pongo a jugar queriendo olvidarte, encuentro en la arena y te quiero sentir Ay, te quiero abrazar, pero cuando llego tú no estás Me pongo a jugar, pero cuando llego tú no estás Me pongo a jugar, pero cuando llego tú no estás Oh, 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 oh Gracias por ver el video.